Siento en el alma Este amor que fue tan tuyo No vas por irte por el mundo aventurar Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza de que cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza La esperanza de la vida Pero la esperanza de lo que hay Sonidos que tienen alta sensación Que no eres lo que te sale Porque la esperanza de lo que crees Que no eres lo que te hace Gracias.